El medio ambiente no solo es flora y fauna, sino el cuidado y la gestión de un futuro posible para la sociedad mundial. Así lo aseguró el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, Enrique Fernández, quien señaló la necesidad de discutir el adecuado uso de los recursos naturales para garantizar la seguridad alimentaria, el equilibrio del desarrollo social y urbano, y la previsión de medidas que aminoren los efectos del cambio climático. Involucra el análisis de un conjunto de factores y circunstancias que representan el peso mínimo para discutir el desarrollo de México. El rector de dicha casa de estudios dijo que de acuerdo a investigaciones la población mundial podría aumentar casi un 30% durante los siguientes 40 años, lo que supondrá una demanda creciente de recursos naturales, cuya disponibilidad es cada vez menor. Asimismo, recordó que un tercio de la población mundial enfrenta condiciones de escasez de agua, y que más de un tercio de todas las especies podían extinguirse si el cambio climático continúa sin control. El análisis de los caminos por desarrollar en la materia debe también considerar el contexto en el que se avizoran riesgos importantes en el corto y mediano plazos, donde se vuelve urgente la construcción de estrategias de intervención donde participen todos los actores sociales. La comentarista Leonora Rojas Bracho señaló que en México ya se trabaja e investiga la manera de mitigar los efectos de contaminantes, como el carbono negro, que dañan y afectan a la salud de las personas. La interfase de investigación aplicada es qué tenemos que hacer, cuáles son las herramientas regulatorias más adecuadas para la situación de México para resolver este problema. Los especialistas del tema urgieron a construir acciones a partir del crecimiento científico para lograr círculos efectivos a favor del medio ambiente. Violeta Chávez Morales para Noticieros, Nuestra Visión.